Música Música Si Jesús viviera hoy, que cuanta alegría salta Si viniera hoy por su pueblo, y tú preparado no estás Si sigues viviendo así, de ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano, si Él viene y tú listo no estás Música Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuéntate de que se vive el más seguro con Él Música Dime que es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino y fue humano también Música Si sigues viviendo así, de ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano, si Él viene y tú listo no estás Música Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuéntate de que se vive el más seguro con Él Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo tiempo que mañana tarde será búscale te aseguro que te irá muy bien si le buscas hoy cuenta que dará de que se vive más seguro con él Amén